Bienvenidos, con un bostezo falso de Chicho, esto es porque el de la semana pasada sí salió y por cierto ya está en tomas falsas y va a salir esta semana. Muchas gracias por venir al 122, que no sé si tiene rima pero queda bonito y estoy acompañado de los reyes y sultanes del swing y reyes del golf porque nos han fallado dos jugadores que iban a venir que en el último momento les han llamado para ir al Alps de Andalucía. Así que jugaremos este partido con Octavio Rodríguez y Chicho Morales. ¿Qué tal estáis? Fantástico, genial, muy bien, ya con el veranito aquí en Canarias, por lo menos en Las Palmas, en el sur, este fin de semana ha hecho mal tiempo, no ha llovido pero ha hecho mal tiempo. Muy bien, genial, la verdad, esperando que venga el Juice Open que empieza el próximo jueves y donde ahora hablaremos que tenemos pues largo y tendido todo el programa porque va a haber una sorpresa y vamos a decirle que va a ser un tema muy español, ¿vale? Octavio, bueno, yo estoy premium como la cerveza, yo estoy en una cosa espectacular, no te lo puedes imaginar, no vamos a entrar en detalles porque puede causar envidia y bueno, desde aquí felicitar, hay dos noticias, una triste en el deporte español y otra muy buena que es la décima primera que ha ganado Rafa Nadal. Sí, la verdad es que sí. Chapó, chapó por Rafa Nadal. Sí, señor, y un décimo se dice, un décimo. Y desde aquí me ha sentido pésame a la pérdida de este chavalillo motorista, este chaval de 14 años que estaba disputando el campeón en todo el mundo y en un accidente se lo llevó por delante y otra vez ha vuelto la polémica sobre los niños y los adolescentes en deportes de riesgo. Sí, es que es demasiado riesgo. Sí, tenía todo un futuro por delante, era una promesa del motociclismo en España. 14 años es demasiado riesgo, demasiado riesgo. Y nada, desde aquí me ha sentido pésame de estos medios a todas las familias. A ver, yo si me dejáis, quiero decir, si hay que tener una cabeza de narices para jugar al golf y sacar buenos resultados. Con 14 no ha habido ningún jugador. Bueno, Sergio García llegó con 15, ¿no? A una prueba del European Tour, si no recuerdo mal. Sí, por ahí estaba, sí. Pero mucho más no le sirvió. Con 14 conducir una moto jugándote el tipo, yo creo que es una barbaridad. Y de hecho, mira lo que ha pasado, desgraciadamente. Bueno, me quedo con esa... con lo que se ha hablado mucho, ¿no? El tema de Nadal. Con las palabras que le dijo su tío y eran unas palabras de Severiano Ballesteros, ¿no? A ver, Chico, refresca, refresca memoria. Vamos a ver, por lo visto era un poco como que juegues con ilusión. Que por mucho swing que tengas, que juegues con ilusión, con ganas. Hay un tuit por ahí que lo ha dicho y la verdad es que está genial, ¿vale? Yo lo voy a buscar un poco para que lo... y lo podemos tratar y hablar. Una de las cosas que se ve también mucho en Twitter, mientras que tú lo buscas, es que en el 2038 ganará el título 21 o algo por el estilo. Porque es que va a seguir, va a seguir. Hombre, se puede pensar que parece fácil, pero no lo es, ¿eh? No, no, porque mucho menos. Pero ahí está, ¿eh? Lleva 11, un décimo primero, pues en el 38, viejésimo primero. No hay ningún problema. Pues mira, aquí lo tengo. Las palabras de Severiano Ballesteros fueron más vale una gran actitud que un gran swing. Y esta frase de C.B. fue la que inspiró a Rafa Nadal antes de adjudicarse este undécimo Roland Garros. Es que es verdad. Más vale una gran actitud que un gran swing. Esa es una máxima en golf. Totalmente. En todo, en la vida. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que es genial. Genial, porque incluso lo que dijo el chico, el contrincante, que creo que es austríaco, ¿no? ¿Seré? Sí, sí, creo que sí. Dijo algo, que él tenía un plan para derrotar a Nadal. Y Mike Tyson, creo que escribió en Twitter, diciendo, dice, muchos tenían un plan para derrotarme hasta que recibieron la primera hostia. Sí, es que Mike Tyson es un poquito especial. Recordar que mordía las orejas también, ¿eh? Pero bueno, pero es que es curioso, ¿no? Las palabras más o menos, ¿vale? No sé si fueron así exactamente precisas, pero bueno. Como diciendo, vale, aquí muchos querían, tenían un plan para derrotarme hasta que recibieron el primer leñazo. No, nunca me lo hemos dicho, ¿no? Mira, Fraser, jugando, disputando el campeonato del mundo con Ali, ¿no? Y tenía 40 años. O sea, es que estamos hablando del campeonato del mundo de los pesos pesados, ¿no? Y Foreman también estuvo mucho tiempo ahí. Y Foreman, efectivamente. Entonces, ¿por qué no? Un atleta de verdad, curtido desde el principio, con métodos modernos, que ya se supone que está mayor, pero Federer también está mayor. Y ahí sigue, ¿eh? Y ahí sigue. Sí, sí, sí. Dos tenis completamente diferentes y después los políticos opinando sobre tenis, sobre Rafa. El astronauta lo va a llevar al fin del mundo, ya definitivamente. Sí, ¿no? Y el ministro de Cultura que no le gusta el deporte, pues fíjate. Bueno, no hablemos de política. El ministro de Deporte, que no le gusta el deporte. Bueno, pero yo no quiero hablar de política, ya lo he dicho miles de veces. No quiero, no me gusta. Vi un Twitter el otro día que era genial, que no sé si os mandé al grupo que tenemos nuestro. Que es, no sé, de Tonino, ¿se acordáis de Tonino? Que estaba en Canal Plus. Que decía, no sé por qué protestáis de que hayan puesto a un astronauta, ministro de Ciencia, porque la reina presentaba el telediario. Y es que es verdad, o sea, es lo que hay. Pues fíjate, Roger Federer con 36 años y Nadar con 32. Son cuatro añitos, ¿vale? Cuatro añitos de diferencia, pero vamos, los dos grandes. Para mí, los dos más grandes de la historia actual del tenis, porque yo no puedo tampoco evitar los dos grandes en los 70, 80, 78, 80, con Borg y McEnroe. Siempre va a haber una gran rivalidad entre dos grandes tenistas a lo largo de muchos años. En aquella época, Borg y McEnroe, ahora tenemos para mí Federer, Nadal, que encima se llevan muy bien. Y no es lo mismo que Djokovic, es diferente. Con McEnroe no se llevaba nadie bien, ni su mujer. Así que, oye, pero esta es otra historia. Siete minutos, ocho minutos. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? No, es lo que hay. O sea, os ponéis a hablar de Terri y de los de Geir, habláis de gol. Esto es lo que tenemos. Mención especial a Estamos en la Carrera. ¿Qué sitio más bonito? ¿Cómo me gusta? ¿Qué bien lo paso? 122 ediciones. ¡Qué mola, eh! De Sport & Golf. Dublin House. Hemos hecho el segundo programa de Ípica. Esto no os lo había dicho ni a vosotros. Vamos a hacer una prueba de Ípica el sábado. Hemos abierto un canal de Ípica. Si éramos pocos en el golf, no os podéis imaginar los pocos que somos en la Ípica. Pero, curiosamente, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos clubes de España que también están en el mundo de la Ípica. Seguiremos hablando de ello. 5.000 personas vieron el programa del Dublin House de golpe. Prácticamente 24 horas. Porque tenía la mención a la Ípica y ha sido un verdadero éxito. Así que, recordar al Dublin House que tanto le queremos y que estamos ya en el programa 50. Y, hablando de restaurantes, hay tres restaurantes, dos de ellos con premio. Jatame, uno de los mejores restaurantes de la Costa del Sol. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? A ver, ¿qué opináis? En Guadalpí Manús. Un gran, pero muy bueno, además, hotel de cinco estrellas, donde esta semana vamos a tener el programa, la primera parte del programa de Pepe Domingo Castaños y Jorge Almentero, que os recomiendo ver porque os vais a reír mucho. La Brasserie. ¿Pero dónde puede estar ese restaurante? En Guadalpí Manús. Premio a la mejor brassería de la Costa del Sol, que se dice pronto, ¿eh? Y, por último, la Trattoria El Mari. El Mari, que es la que más le gusta a mi hija, ¿eh? Porque cada vez que llega le meten una pizza de lo que quiera en cuestión de diez minutos y alucina. ¿Dónde está? En Guadalpí Manús. Pero bueno, a la vuelta hablamos de Guadalpí Manús. Gran hotel, Guadalpí Manús. Cuidaros. Volvemos ya. Chao, chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, gran hotel Guadalpín Manús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Manús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran hotel Guadalpín Manús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos, de vuelta. Oye, recordaros una cosa que... Vosotros sabéis que hay una ciudad europea del deporte de 2018, así que os lo he dicho mucho, ¿no? Ustedes ya no saben, señoras, que hay una ciudad europea del deporte, así que lo he aumentado mucho. Venga, vale. Guadalajara. Baloncesto, fútbol, balomano y... Esgrima, judo, karate... Estamos teniendo de todos. Por cierto, me ha llamado Barbizu, que el día 20 viene al campeonato de España... ¿Estarás deputado o no? El campeonato de España es gimnasia rango. No, no, no. Yo no lo puedo. ¿Por qué lo puedo tocar tú, no? Sí, no exactamente, no he oído de ninguno. Es que además coincide que yo me voy a Guadalajara y Manus, a un hotel de 5 estrellas de Gran Grupo, que tenemos que hacer programas muy, muy duros jugando al golf, como Pepe Domingo Castaño... Sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Como Jorge Armenteros, con José Ángel de la Casa, por cierto, el próximo es como Valentín Rerequena. Y no los he podido ver, pero siempre que podemos nos acercamos a las pruebas. Pero en esta, específicamente, Javier de Arvizu, director comercial de Horizon, Cliven y XXIO, me puso un mensaje. Llego el 20, me voy el 25, a ver qué días vamos a tomar gin, tofín, 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 tofín. A lo mejor que le agradezco mucho. A ver qué días, ¿no? Oye, un día, no, no, a ver qué días vamos a tomar gin, tofín, tofín. No, el 25, no, el 24, que es tofín. Bueno, mencionaba esto y contaba las intermedidades que quizá no teníamos que contar. Por cierto, el jueves está en el domingo conmigo el alcalde de este ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román, que estoy seguro que nos deleitará comentando un sinfín de cosas que no conocemos y que luego aprenderé a ellos, comentaré a vosotros. A ver, Europea, Artur, Ars de Andalucía, que tengo un anedotario también con eso. Miguel Ángel Jiménez. Las chicas no nos lo mencionan, pero ahora algo lo habrán hecho. Yo he visto de allí en allí unas de las chicas que les soy. ¿Cómo va a estar? Espera que te revela su... Tenemos otro día, pero antes de terminar, se arregló y te doy vestido y tengo una cabeza en el sometido y no sé... Y con la mamá de atrás. Sí, no sé, me va a dar la cabeza. Bueno, Chicho, ¿cómo va a Artur? Bueno, vamos a ver. Se jugó este pasado dos fines de semana el Open de Austria. Muy pequeño en premio. Ten en cuenta que su ordenador que fue Miko Krohnen, que es finlandés, se llevó 166.000 euros. Imagínate comparado con lo que ganó la semana pasada el Open Italia del ganador en danés, pues se llevó casi 800.000. Oye, parate, vale. ¿Cuántos se llevó John Rannan el nuestro? John Rannan se llevó... Pues ya me pillaste, pero vamos, fueron 200... 200 hablaros, 275. No, menos, menos. No, menos, fue un 188. Por eso, por eso, estamos en el mismo día. La verdad, no, 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 fueron 188. Creo, si mal no recuerdo, pero vamos, que ahí estaba el dato. Pero vamos, te lo digo enseguida, te lo digo enseguida, pero fue muy poquito. Fue muy poquito. Marruecos costó millones y medio. Nosotros, muy poquito, y Austria, miren, Terela, pero la Austria por lo menos es un país chiquitín. Mira, fueron 250.000, correcto. Bueno, sí, fueron 250.000 y el segundo, por un 166.000. Oye, por un 2... también estábamos ahí, la cosa. Sí, estábamos ahí, porque además lo comparamos con el segundo puesto del año pasado, este año, perdón, en Marruecos, creo que era de, hice que 288. Tuvimos ahí, una especie de comparativa que hicimos allá por el mes de abril, ¿vale? Por un año, Chicho, tú y por un, Chicho, yo y por un, tenemos una foto juntos en el Open de Australia. Correcto. Correcto. La verdad que el nombre del ganador se le está, ¿eh? Sí, sí. Total. Pero bueno, tal vez la buena noticia que aparezca allá en tercer puesto terminó con menos 9, ojo, porque con menos 16 terminó Mico, ¿vale? Y ahí terminó Nicolás Corser, un gran jugador, fíjense que Nicolás Corser, grandísimo jugador que en el 2012 jugó muy bien, incluso jugó a la Ryder, ¿se acuerdan? Jugó a la Ryder de Medina, y hizo una gran temporada, estaba jugando muy bien, tanto en el 2010 al 2012, se metió entre los 50 primeros del mundo y voló a Estados Unidos, nunca me lo habrán dicho. La verdad que no le fue bien y ha vuelto otra vez, se está recuperando otra vez, se está recuperando su gol en Europa y bueno, ahí está el resultado, sigue siendo un gran pegador de la bola, porque es un bombardeo, Ojo. La manera, este tampoco era lo más cogemos, este tenía una media de, aunque jugó un torneo, no apareció un tipo, yo estuve viendo el sábado vivir el cuarto del torneo, lo que me dejaron mis hijos que están estudiando para los jugadores que tienen, y está un poco bueno, y nada, 314 hierbas de media. No se corta, el niño no se corta, le pega, pero yo no sé que tiene lo belga, porque hay otro belga por ahí que también le pega, o no. Sí, 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 pero ese sería uno corronen que el que acaba de ver, menos que. Se ha pedido así, corronen. Ah, sí, suena muy bien. Sí, sí, mi hijo corronen. No sé, probablemente no se pronuncie así, pero, le digo castellano, le digo castellano, no voy a decir. Yo me estaba refiriendo, si realmente se lo ha dicho, no se hace el mismo torneo vegano. Yo me estaba refiriendo a Thomas Peters, que también le pega, que son belgas. No sé qué día hay en Bélgica, si es el chocolate, si es la, no sé, los dulcitos belgas, o qué. Gofio no hay ahí, pero los dos le pegan bastante fuerte. Tanto Thomas Peters como Nicolás Corsair son grandes, grandes pegadores. Y ahí está, ahí están las cifras y sus medias, ¿vale? Y la, bueno, pues ahí en este torneo estaba Miguel Ángel Jiménez, que muy bien, pero, ojo, que ayer hizo un 65 y se metió en el top, pero muy arriba, Scott Fernández, que jugó fenomenal, ayer quiso un 65. Lo que grabábamos la semana pasada la cantidad de gente, incluidos los funcionarios de Jesús, María José, que hacen resultados por debajo de esos de 66, que ya es una barbaridad, o sea, cuatro bajo par, seis bajo par, cinco bajo par, es una barbaridad. Correcto. Sí, lo de siempre que mantenemos. Por cierto, estamos en ocho bajo par, nos quedan 30 segundos para varios países. Nada, lo de siempre, lo de siempre. Bueno, luego hablamos de la chica, o de lo que nos ha, o de lo que nos ha tratado mucho más delativo. Venga, vale, pues vamos hacia allá y yo recuerdo una cosa, que si ustedes quieren unas redes profesionales, metedle más en internet, tener una página web molona estupenda y que la visiten constantemente, un CEO profesional, un CEO profesional, o incluso simplemente, nada, algo muy importante, tener un anuncio aquí en esta radio y en esta televisión a través de YouTube, que cada vez ve más gente y que recibo mensajes por WhatsApp ante mi sorpresa, diciendo, qué bien quedó el programa. Yo se lo agradezco. Hemos subido a 290.000 oyentes en la radio, dos meses seguidos, con lo cual, ya lo doy por oficial. Supongo que estaremos permanentemente en esas cifras, igual se cae en verano, pero no lo sé, nos haremos para ello. Volvemos, cuídense. Hay grandes deportaciones. Hay grandes deportaciones. Y apps. Y a ver si para la temporada que viene tenemos una app que queda bonito. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta a recordar una cosa. Ya sabéis que yo tengo una empresa, pero aquí os voy a sorprender. No se llama Coaching Golf solo, sino se llama Coaching Golf y Pumas. Sorpresa. ¿Por qué se llama Coaching Golf y Pumas? Porque tiene una vertiente Coaching Golf referente a charlar con vosotros el mundo de la radio y la televisión, al mundo del coaching que les he mencionado que además tenemos dos marcas, Coaching Golf para hacerlo jugando al golf y Juego Interior para hacerlo donde ustedes quieran, en cualquier sitio, pero sin jugar al golf, incluso con caballos. Y por último, el Pumas. Pumas es la empresa que nos vio nacer, la marca que nos vio nacer, Pumas 4, que se dedica a temas dispares como el desarrollo del negocio o algo mucho más importante que es la geolocalización, que es el caso que mi mujer lleva con éxito y que cada vez pueden ustedes disfrutar más con ello y que yo no entiendo nada, pero bueno, esta es otra histéria, tengo que aprender el rollo de la geolocalización porque no lo sé, yo la veo trabajar con delfines en Brasil y con cosas dispares en Indonesia, una cosa increíble, merece la pena. Volvemos a, no, no volvemos, seguimos hablando de algo nuevo que hemos mencionado al principio y volvemos sobre ello, el OpenUSA. ¿A quién le apetece hablar? A Chicho, seguro. Bueno, yo voy a hacer un poquito a Chicho, yo voy a hacer... Espérate, espérate, no se pongan nerviosos. Me parece fantástico, no sé si Chicho lo tenía en mente, una referencia que hace en una de las páginas web sobre los campos de golf. Hay cinco campos de golf en el mundo que merece la pena jugarlos por lo antiguo y por el encanto que tienen y por la historia que tienen detrás, pero curiosamente esos cinco campos en tres siglos diferentes se ha disputado un grande. Hay dos escoceses, dos ingleses y uno americano. Los dos escoceses son St. Andrews y Murphy y los dos ingleses Royal Liverpool y Royal St. George. Correcto. Y el americano es Silicon Hill. O sea, es fantástico. Ni idea, no sé cuál campo es. Reconozco mi ignorancia, pero ya sabéis que es público. Sí, sí, pero para mí es un campazo, un campo que merece la pena jugar. De hecho, cuando damos las apuestas luego, no tengo ni puñetera idea porque el campo es tan enrevesado que dependerá si hace buen tiempo o mal tiempo. Pasa algo así como el British No se repite nunca el US Open en el mismo campo, ¿no? No, no, procuran que no, no es como el Open británico. Con lo cual llevan más de 100 años jugando en distintos campos. Bueno, menos de 100 años porque hablamos de... Es la 118 edición. Ah, sí, pues más de 100 años entonces, ¿no? Sí, son más de 100 años y aparte corta lo que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, fíjate. Correcto. Pero nunca se ha repetido. La gente sumará y dice, hombre, 118 años, 118 ediciones, pues no parece que sean tres siglos pero hay que quitar los años que tuvieron la Primera y la Segunda de la Mundial. Y el US Open nunca se ha jugado en Augusta siendo un campo señero como ese que un año coincidiera en la... Augusta se diseñó para lo que se diseñó. Nada más. De hecho, el campeonato de Augusta aún siendo un grande se ha abierto un poco pero se planeó para los maestros. Es un torneo por invitación lo que pasa es que la gente no se acuerda. No se acuerda, efectivamente. No se acuerda. No, es un grande un poco especial, ¿vale? Y por eso también tiene su encanto porque es un torneo por invitación. O sea, la invitación te llega a casa, está usted invitado para jugar a la Augusta Nacional. El máster de Augusta, por ejemplo. Pero es un torneo por invitación aunque entren los 50 primeros lo que pasa es que lo han hecho así para que tenga un empaque publicitario y tenga Soler y estén los mejores jugadores del mundo. Indudablemente con gente de los dos circuitos más las invitaciones. Es el torneo grande donde más amateur juega. Chicho, estás deseando, arranca. No, bueno, es un campo que viéndola venir parece un lynx, es un campazo, la verdad, que te puede complicar mucho la vida y la usga lo va a hacer también, ¿vale? Porque el campo es una cosa y después la usga va por otro lado. Y es un campo que parece un lynx y no lo es, ¿verdad, Octavio? No, no, no lo es, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero tiene el estilo, la hierba tiene un estilo y está curioso. Yo creo que va a ser un campo que va a ser muy duro. Debo que los pronósticos, esto de decir quién puede ganarlo, pues mira, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Las apuestas están ahí, las espadas están en alto y, bueno, tenemos a tres españoles que van a salir, curiosamente, creo que esto es la primera vez en la historia que sucede, van a jugar a la una y catorce minutos de la tarde, cinco horas más en España, por el título uno, Sergio García, John Rang, y cómo no, Rafael Cabrera. Pero a ti, a ti te gusta, porque eso no ha sido un sorteo, como el todo, no, 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 vamos a ver, no me gusta, porque yo creo que tiene que estar más repartido, ¿no? Pero no sé por qué pusieron a los tres españoles, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ten en cuenta que Sergio y John Rang, pues bueno, juegan más el circuito, está Rafa también que juega el circuito, que juega a los dos, ¿vale? Pero bueno, no entiendo yo el por qué, y a la misma hora por el T del 10, pues sale Kigan Brad, el Emiliano Grillo y Sander Schoffer, o sea que más variado, ¿no? Si te pones a mirar eso. El otro buen partido es el de Tiger. El de Tiger también, exactamente. Bueno, Tiger no sé ahora mismo a qué hora es, pero tú lo tienes, ¿verdad? Lo tenía antes, le estaba echando un vistazo y se juega, que si no recuerdo mal, con Dustin Johnson y Jordan Speed, me parece. Le han colocado con los mejores, ¿eh? A Tiger. Sí, bueno, él no era manco, ¿no? No, no, con los mejores clasificados, se lo han reconocido. No, no fue manco, de hecho nadie le ha... He estado viendo el juego de Chang que no lo vi el otro día en el memorial y me ha sorprendido. Mucho rollo con los palos, él es físico además, he estado estudiando el tema, tonto no es. ¿De Chambó? Sí, como se llame, de Chambó, eso. Y todos los principios que tiene vienen de que él es físico y que su profesor de física fue el que le ayudó a diseñar esos palos. No, no, pero no, los palos no. Esto no es ninguna novedad. Ya esto se hacía hace 40 años, ¿vale? Esto no es un invento de... No, ni idea, yo me lo he creído, lo que he leído, ¿eh? Esto no es un invento de él, de jugar con los mismos likes. Esto habrá hecho alguna oquier otra modificación y el material moderno le ha ayudado. Esto ya se hacía hace bastante tiempo. A ver si te vas a pensar que la gente no piensa. No, no, claro, que no ha inventado la pólvora. Vale, vale. Y antes se pensaba mucho más que no teníamos tanta ayuda tecnológica. Porque ahora lo metes en un software y te ayuda, pero uno de los libros que más me gusta es el Spy Election de Ben Holland. De hecho, él viste antiguo, con lo cual también es que debe ser por eso, ¿no? Ahora que lo dices. Pues no tengo ni idea, pero que no era una gorrita antigua y con... Igual que los pads, ha habido muchísimas modificaciones de pads, lo que pasa es que probablemente los materiales en esa época no eran... no eran tan moldeables como los de ahora y los materiales no hacían rodar tanto la bola, pero hay inventos de pads por ahí, varillas al medio, varillas arriba, varillas abajo, inserciones, para un lado, para otro, cabezas enormes. Lo que pasa es que tú antes hacías sin las aleaciones estas modernas que hay ahora, hacías un pad como los mallets que hay ahora y aquello ya te pesaba dos kilos. Sí. Por cierto, no dos kilos, pero nueve minutos, así que volvemos ahora al OpenUSA tras mencionar tres cosas. ¿Ya? ¿Qué es el Mundial? O al OpenUSA y luego lo enlazamos con el Mundial de Fútbol. No, no, pero no se olviden de las chicas, que aunque sean poquita cosa, pero... Tres cosas, no, no. Vale, vale. Tres cosas mencionar. Soy golfista, entrego mañana el artículo. Va a salir esta semana o la semana que viene. Hablo curiosamente de lo que hablamos el otro día, de la cantidad de gente que está por debajo de... por encima de sesenta y pocos. Me gustó además lo que hablamos. ¿Te repites a golpes? A golpes, a golpes, sí, no años. Estamos hablando de otra historia. Segundo, all2chicas, all2chicas.com. Usted necesita aretes, necesita una carta astral, necesita... Entre. Le va a gustar la página web y le va a merecer la pena. Y por último, recuerden una cosa, nunca se acuenten sin un sueño ni se levanten sin ninguna esperanza. Ah, que les ha gustado la frase, vayan a Amazon o a cualquiera de las librerías digitales que encontrarán un libro. Ah, que es de usted. Pues sí, sí, es mío. Cuídense. Chao, volvemos enseguida. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf? Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Lo he dicho, lleva repitiéndome desde antes que cortemos y ahora en el intermedio que quiere hablar del mundial pero vamos a acabar en los Open. Remátalo, Octavio. Bueno, hay muchos favoritos. Yo apostaría por los españoles. En este caso yo me iría a John Rand y a Rafa Cabrera. Bien. Vale. ¿Sí? ¿Por los españoles? Sí, yo voy por los españoles. Sergio García no lo veo. Últimamente tiene, no sé, será el bebé que no le deja dormir pero con todos mis respetos y... pero yo veo más a un John Rand y un Rafa que están jugando muy bien. Sobre todo Rafa, ¿eh? Y así lo demostró en el Open de Italia. Bueno, 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 pues yo me animo también. Este año voy a animar por Rafa y por John Rand. Correcto. Le toca a Mariano. Bueno, yo me voy a animar por los tres. Sergio siempre es una sorpresa. Lleva ahí desde los 15 años como hablábamos antes. Puede ganar cualquier cosa, incluso el Bus Open igual que ha ganado el Master. Pero, insisto, este chico con los likes, con el tema antiguo, yo me sorprendió bien de lo jugular. No le había visto jugar ni en la tele, ni evidentemente en campo que no he tenido la suerte. Me sorprendió. No sé. Es un campo difícil. Tú eres el que lo conozca, Octavio. Yo no lo conozco. Es un campo complicado, aunque lo dejan bastante ancho, pero es un campo complicado con dobles, con mucho banca repartido. Hombre, si sopla viento se complica bastante. Da igual que seas pegador que no lo sea. Y por último, un quinto, Tiger. No sé, voy a hablar de cinco. Es un abanico muy grande, pero Tiger tiene que despuntar en una de estas y pegarnos una sorpresa este año. Y el Bus Open desde luego va a tener todo el apoyo del mundo, o al menos eso creo. Hombre, no creo que sea el mejor campo para él, pero bueno, nunca se puede descartar, es verdad. Siempre está ahí. Vuelve a estar ahí. Bueno. Bueno, antes del fútbol, hablamos de Chicago. Un momentito, se ha jugado en Estados Unidos, imposible yo poder pronunciarlo, es muy malo en inglés, el Show Pride LPGA Classic Present by Acer, creo que se dice así. Luego una americana, por fin, aunque el nombre no es americano, Annie Park, tiene nombre coreano. Otra coreana. Sí, una japonesa detrás, luego una americana, luego una coreana, y luego la alemana, la alemana Sandra Gallagher. Muy buen papel, destacable el de Beatriz Recari, que se ha embolsado 32.173 dólares, y la otra española que pasó, para no olvidarme, un poco más, Luna Sobrón, el puesto 66, y dos españolas más que quedaron fuera, la que estuvo jugando, María Hernández, quedó fuera del corte, y Hanan Lee, que estuvo jugando por Asturias, a nivel amateur. Vale, por el lado europeo, sigue parado, todas las chicas están jugando, lo que viene siendo atletas, se acaba de jugar en Finlandia, una miseria de premios, Jenny pasó el corte en Finlandia, apuladita por un golpe, pero bueno, el último día supe bastante esfuerzo, no le da ni para desayunar, como la mayoría de las españolas que van para allá, sigo felicitándolas por el esfuerzo que hacen, que ahora están, ahora están en Praga, están en la República Checa, y empiezan a jugar el miércoles. He visto la foto hoy, efectivamente la he puesto en el Instagram, y es muy cotilla, bueno, yo soy cotilla el Instagram, entonces como la tengo, cada vez que sale alguna cosa, se la miro, y por eso... Vale, ya contaremos algunas cosas, hay campos, que esto no lo sabe mucha gente, hay campos que las hace pagar el Greenfield, para jugar. Qué barbaridad, pagar el Greenfield. Sí, 60 euros para jugar, que lo tienen en entrenamiento, no sé si es una mala, supongo que habrá en campos, no sé el sponsor de dónde vendrá, me imagino que estará en ese país, y yo sé que es muy difícil, porque yo he negociado con los campos, sé que es difícil sacarles el campo durante esos días para el torneo, pero hombre, que te cobren es un poco duro. Ir a jugar. No sé las prestaciones que dará el circuito femenino europeo. Todo esto viene porque no lo sé, no lo sé, yo como he estado en las dos partes negociando, para que te dejen un campo, para que te dejen un campo, en torneos profesionales, y sé lo duro que es, pero bueno, también hay que entender que las chicas se mueven, me pongo de los dos lados, las chicas se mueven, que se trasladan en muchos sitios para que cuando llegues, que vayan a entrenar, aunque ya eso te viene en la notificación que te llega del tour, en la notificación de entrenamiento. En torneos de amateurs, cuando te dan una ronda de práctica por delante, es más barato que te hacen un precio especial. A eso iba, me lo has quitado, ¿vale? A eso iba luego. Que bueno, no lo sé, pero no está bien, desde aquí no está bien, no está bien, no está nada bien que se haga un campeonato que tiene su repercusión, a nivel televisivo, si lo tiene, y a nivel prensa, que se les cobre a las chicas por jugar un día de entrenamiento. Pero bueno, se prevé tormentas para el miércoles jueves, o sea que lo tendrán duro. Qué barbaridad. Yeni está jugando bien, lo está pasando un poquito mejor, y desde aquí mucha suerte a todas las jugadoras españolas, especialmente, que son las nuestras, y animarlas a que sigan así. Sí, hay muchas, hay bastantes, o sea que eso, espero que no se aburran y que sigan luchando, solo que puedan. Sí. Chicho, el Mundial, te quedan tres minutos. Pues nada, que empieza el Mundial, día 14, en Rusia, espero y deseo que salga todo bien, porque las imágenes que siempre nos han mandado desde Rusia no son desde Rusia con amor, ¿vale? Sobre todo, lo que yo pido es prudencia, pasarlo bien, disfrutar de un magnífico deporte, para algunos, a mí no me gusta, la verdad, no es algo que me atraiga, pero no a la violencia, sobre todo eso, no a la violencia, es lo que desde aquí, humildemente, digo y pido. Has dicho algo importante porque es un Mundial que es Rusia-Ucrania y Ucrania-Rusia están en guerra en un trozo determinado que llevan pegándose durante años, o sea, no a la violencia, pero sí a la guerra, es que es curioso, es que es curioso. Exacto. Y bueno, sobre todo eso porque bueno, ya el resto, bueno, hay grandes selecciones, está Brasil, está Alemania, está Argentina, está España, está Portugal, hay muchas, ahí están los grupos, empieza... La monedita al aire, ¿quién va a ganar? España, traga, traga. No, yo creo que España no, yo creo que está, hay varias selecciones que a mí... Señoras, señores, gracias a Chicho, España va a ganar porque fue como del libre. No, no, yo creo que España no, España no va a ganar, España como mucho puede estar en cuartos o en semifinales, todo depende de cómo empiece este próximo día contra el viernes, contra Portugal, actual campeonato de Europa. ¿Vale? Visto lo visto, no sabemos cómo va a estar, pero hay varias selecciones potentes como Alemania y Brasil que pueden estar ahí. Me preocupa más Irán o Marruecos que Portugal, os lo digo en serio, no sé a vosotros, ¿eh? No, a mí no me preocupa. Después de lo visto el otro día contra Túnez, pues bueno, no sé, pero no creo, ¿eh? No creo, no creo. Pero sobre todo que sea el mundial de lo cordial, de la cordialidad, del buen rollo, de nada a la violencia. Venga, vale. Bueno, yo espero que España esté arriba, espero que llegue al final. ¿A la final llega? Sí, tiene equipo, tiene mucho equipo. Vamos a ver cómo hace la gestión Lopetegui. Y estábamos comentando a los rodillados de unos compañeros, yo he jugado fútbol, he sido portero toda mi vida, he visto el fútbol desde atrás. Y sí es verdad que tiene un equipo donde puede hacer cambios. Yo quizás sea el equipo más potente en cuestión de conjunto y movilidad táctica que ha llevado a España cualquier campeonato. O sea, es un equipo que puede hacer variaciones en mitad del juego, que puede cambiar esquemas sobre la marcha, depende de lo que tenga enfrente. No lo sé, yo confío en Lopetegui y espero que los jugadores estén lo suficientemente motivados porque por mucho que confíen en el entrenador, si no hay motivación no sirve de nada. Y que nada, que vayan rodando las cosas poco a poco, que sean trompicones como cuando ganamos el... Hay que recordar que cuando ganamos el Mundial empezamos perdiendo. Con Suiza. Sí. Y de Sudáfrica ya hace un tiempo también tenemos dos Eurocopas seguidas, o sea que... y con gran parte de la columna vertebral que tenemos ahora aparte al portero que era el casilla y algunos que otros más pero no tenemos ni mala defensa. Bueno, el equipo yo creo que está bastante completito en cuestión de equipo y de equipo como estrategia de juego. Ahí lo dejo. Apuestas por España. Muy bien. Que gane el mejor. Ya está. No, no, que coño, que gane España en la final. No, 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 que coño, que gane España con un gol con la mano. Se hace falta. Que gane España, coño, como tiene que ser. Claro, yo también creo que gane España pero tengo mi duda. Pero aunque puede ser mal que aunque sea el peor que gane España. Tengo mi duda. No, yo tengo mi duda. Os doy dos posibilidades. ¿Quién va a ser la final? ¿Cómo, cómo? Me da igual. Me da igual. Por un lado que sea España. El otro tipo es que me da igual. Ah, inténtalo. Arabia Saudí. Me da igual. Me da igual. Bueno, por darme que le ganemos Alemania a una potencia futbolística. Italia. Italia, que no está. Sí, Italia estaría de ese dato llegar a la final. Que le ganemos a Alemania o a Inglaterra. O poco. Holanda no. Holanda se comportó como uno verdadero guarro en el último momento. Yo creo que va a ser un España-Brasil. Creo que va a ser. Pero Holanda no está. No está, no está, no está. España-Brasil. Yo voto por eso. Nada. Perfecto. En un mes lo sabremos. ¿Vale? Vale. Perfecto. Adiós con el corazón que con el alma no puedo. Viva España. Viva España. Adiós, 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 cuídense. Chao, chao, cuídense. Adiós bien, baja en cándica. Chao, chao. Bienvenidos, una nueva edición con bostezo de Chicho, así que vamos a empezar otra vez. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Venturi 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.